La Universidad de Talca inicia su año académico 2016. Lo hace con la clase magistral del exsecretario de la OEA y actual agente de Chile en la Haya, José Miguel Insulza. Transmisión especial este martes 12 de abril a las 11.30 horas en Campus TV y radioemisoras de la Universidad de Talca.